Camina para donde tus primos Camina para donde tus primos aquí a a Yenfié eso es un poco de tripa cualquier bicho te pesa tranquilo bien bueno mi amor es que nunca te tomo ¿sabes? quítate los lentes quítate los lentes eso ya 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 que le llegue su cangreo 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 cuando veamos su poco no sé la tela supongo el telapete espalda quítate 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 La familia es un guionete. Fírmame la propia cara de felicidad que tengo. La familia es un guionete.